Presentación departamental. La realidad política, económica y social demanda una relación constante entre el gobierno central y el departamental. Han sido varias las diferencias y los conflictos en los últimos tiempos. Hace unos años fue en Cahuasi las reservas del gas. Hoy es la banda de precios y la libre exportación. Mañana podrían ser los planes de asentamientos humanos. ¿Cómo representará y qué y defenderá los intereses de Santa Cruz el próximo gobernador ante el gobierno nacional? Empezamos con Luis Fernando Camacho, candidato a gobernador por creemos. Claro que sí, Gabriela. Nosotros hemos sido clarísimos desde los incendios de la chiquitanía que el masismo trajo para que avasallen las tierras y le prendan fuego a nuestros bosques. Nosotros hemos sido clarísimos. El funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental es fundamental. La vamos a hacer para evitar esos avasallamientos. De la misma manera vamos a descentralizar las subgobernaciones con propios presupuestos para que puedan hacer todos los trabajos, los trámites, lo que se necesite hacer. Que la provincia no tenga que venir hacia Santa Cruz simplemente a tramitar. Necesitamos lograrlo. Necesitamos tener esa verdadera descentralización. Y lo vamos a empezar por casa. Así como también lo que es la modificación de nuestro estatuto. Para que se puedan elegir los subgobernadores y puedan tener autonomía de gestión en todas y cada una de las provincias. Vamos a construir ese hospital de segundo nivel que no hizo el municipio. Nosotros lo vamos a hacer como gobernación. Vamos a entrar dentro de lo que son los 70 mil empleos que le hemos prometido a la gente. Y que se lo vamos a cumplir en todo el departamento conjuntamente con las alcaldías. En obras pequeñas. Pero vamos a hacer lo posible porque ahorita la gente lo que necesita es poder tener efectivo dentro de su bolsillo. Y poder tener trabajos cortos, pequeños, rápidos para que el movimiento sea inmediato. Y por último las transferencias que tenemos que hacer para todo lo que es educación y salud debe ser fundamental en todo el departamento. No vamos a permitir la seguridad jurídica que no querían invertir los empresarios por temor al gobierno. Lo vamos a lograr porque nosotros sabemos garantizar y cuando le hemos prometido a la gente lo hemos cumplido. Agradecemos al candidato Luis Fernando Camacho. ¿Hay alguna observación o duda con respecto a esta propuesta sobre representación departamental? Mario Cronemol. Bueno, en realidad aquí se habla del masismo. La gente quiere propuestas. Soy masista pero independientemente soy cruceño. Nunca voy a ir en contra de Santa Cruz. Eso que quede clarísimo. Lo he demostrado en todos los aspectos. Casi me costó la candidatura por defender que la gente tenga un debido proceso. Así soy yo. No ando con charlas ni con mentiras. La gente tiene que saber que aquí hay gente que miente de frente a la gente. Y eso es peligroso. Hemos quedado y ha sido comprobado. Nosotros tenemos dudas sobre esto porque la verdad no hay una propuesta clara con respecto a eso. Nosotros tenemos una propuesta clara en respecto a lo transgénico, por ejemplo. No podemos nosotros evitar que se usen los transgénicos, pero importamos productos derivados de los transgénicos. Entonces las cosas tienen que mejorarse. Las cosas que están mal en mi gobierno las voy a decir le gusta a quien le guste. Porque para mí primero está Santa Cruz. Yo no soy de huir. Yo me quedo aquí a dar la cara como siempre lo he hecho. No soy de doble discurso. Tiempo, candidato. ¿Qué responde Luis Fernando Camacho? Claro que sí. Es sorprendente hablar de transgénico cuando su gobierno lo primero que hizo fue prohibirlo. Ese gobierno que dice que lo va a ayudar en la gestión dijo no transgénico. Las exportaciones de nuestro sector productivo lo mataron. No sector productivo. No puede exportar. ¿Cuál es el discurso para hablarle de seguridad jurídica a Santa Cruz después de habernos perseguido, de habernos encarcelado, después de haber, ahora, la primera medida del gobierno, no exportación, no transgénico. No hay que mentirnos. Entonces, si el gobierno central le va a dar la posibilidad de entrada, lo está agarrando. Dijo que si me perseguían no iba a ser candidato. Me notificaron. Y aquí está igualito. O sea, porque no hay problema. No me preocupa su candidatura. La tenemos clarísima. Todo lo que dice el candidato del MAS es falso y es la desesperación. Sabe que está afuera, están los videos, como le dice a su gente, como humilla a su gente que no tiene ni para su micro. Lamentablemente, eso es lo que es el candidato del MAS y eso es lo que busca el candidato del MAS. Tiempo, candidato. Momento de escuchar la exposición sobre representación departamental de parte del candidato del MAS. Tiene dos minutos, Mario. Bueno, nosotros vamos a exigir a Santa Cruz lo que le corresponde. Es mi función, lo he hecho. No he necesitado humillarme para gestionar 3.600 millones para Guarnes. En segundo lugar, seguridad jurídica le hemos dado a todos los inversores del departamento, perdón, del municipio de Guarnes. Están ahí las inversiones. Seguridad jurídica, más de 2.600 hectáreas protegidas, el proyecto La Nueva Santa Cruz. Entonces, venimos nosotros con ejemplos. Y no hablemos de mentiras. Vamos a aclararle aquí. Aquí hay un mentiroso mundial. Acuérdense, lo grabó a su compañero de fórmula. O no fue así. Fue y le dijo, y quedó de mentiroso mundial en CNN. Cuando el periodista le dijo, mentiroso, vos me pasaste la grabación a mí. O se olvidó la gente que sos mentiroso. Dijiste que no ibas a ser candidato y fuiste candidato. Dijiste que Rubén Costa era política vieja obsoleta y ahora sos tu socio, estás a pico ahí con Rubén. Entonces, sos un mentiroso profesional. Te has negado lo que me has dicho en el colegio. Te has negado todo. Aquí, la verdad, pi 9 es poquito. Pi 10 hay que decirte a vos. Y yo con pruebas, no con discurso. Una persona que no tiene palabras fácilmente miente. Esta es tu factura. Se la muestro a la gente. Cobró más de casi 2 millones por algo que no hizo. Aquí está. Tengo en mis manos todo el expediente. No hay un solo actuado de este hombre. Un solo actuado y cobró. Se aprovechó de un hombre desesperado. Y cobró una factura de casi 2 millones de algo que no hizo. El único memorial que presentó fue para cobrar algo que no hizo. Y están aquí los cheques también. Donde él a sus socios le dice que pagó 6 millones 200 y pagó menos. Se quedó con esa plata. El que estafa a sus socios estafa a cualquiera. Eso es la verdad. Aquí están las pruebas cuando quieran. Mañana si quieren una conferencia de prensa, prensa y se lo muestro. Bueno, candidato, les recuerdo a ambos que hay un orden y una temática en cada uno de los bloques. Hoy estamos hablando de representación departamental. Si tienen denuncias, por favor, ante el Ministerio Público. Acá el debate es para la gente. Para que el 7 de marzo vote informado. Luis Fernando Camacho tiene un minuto. Sí, Gabriela, como usted dice, vinimos a proponer. La desesperación hace mentir. Yo le voy a dejar a usted absolutamente todo lo del proceso que habla el candidato del MAS. Para que usted lo tenga en su medio de comunicación. Y pueda acceder a absolutamente todo de cómo lo facturé, por qué facturé y qué hice en mi bufete que es unipersonal. Gracias a Dios, Santa Cruz conoce, me conoce, nadie me puede apuntar con el dedo. Mis hijos no tienen vergüenza decir quién es su padre. Y eso es a lo que yo le agradezco a mi padre haberme enseñado. Que tocar lo ajeno es delito. Que mentirle a las personas es delito. Y eso no lo vamos a hacer absolutamente nunca. Queremos nosotros llevar adelante una propuesta clara de lo que es a nuestras provincias, a nuestro desarrollo departamental. Para evitar que nos hagan lo que vienen haciendo o no. Esa defensa es con propuestas. Pero ¿sabes qué? También es con agallas, es con ganas, es con honestidad. Dando la cara sin esconderse y pelear por su departamento. Tiempo. Su respuesta, Mario Cronenbol. Va a variar, no hay respuesta. No me ha desmentido todas las mentiras que dijo, grabó a su socio. Todo, todas las mentiras. No ha desmentido que ha sido socio de la señora Yanine Áñez. Y cuando yo dije que usaste los 21 días para llegar al poder, porque ese era tu objetivo. Hacer un censo nacional, un cabildo nacional y ser presidente. Ese era tu objetivo. Cuando dije que utilizaste, no dije que comenzaste a hacer plata en los 21 días, no. Cuando la señora Yanine Áñez se sentó, pusiste ministro, directores de tu empresa de finanzas, para que sean director de impuestos. ¿O es mentira? ¿Tenés contratos en la gestión de la señora Yanine Áñez con yacimiento? Tengo aquí las pruebas, querido. No le mintás a la gente. Sos mentiroso. Y encima sos cínico, porque mirá, ni te mutás. Increíble. Es peligroso un hombre sin palabras. Es peligroso un hombre mentiroso. Yo tengo las pruebas. Yo estoy limpio, quitan mis papeles. No es lo que se dice, es lo que se muestra. Tiempo, candidato. Muchas gracias a ambos. Hasta aquí hemos escuchado las propuestas de los candidatos en seis ejes temáticos que propusimos esta noche. Salud y pandemia, desarrollo humano, obras públicas, desarrollo departamental y pacto fiscal, además de representación departamental. Es momento de hacer una nueva pausa y cuando regresemos, las conclusiones de los candidatos a una semana de la votación.